Anitta, Ana, manden, ya iremos a iniciar, sí, ya vamos a iniciar, ok, gracias. Bienvenidos, buenas tardes. El Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos de la Universidad de Colima, en conjunto con el Sistema Nacional de Educación a Distancia, inician el quinto ciclo de videoconferencias Aprendiendo de los Pueblos Mágicos, que tiene como objetivo contribuir a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para todos. Más que una estrategia de difusión, es un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar para todos la riqueza cultural e histórica que encierra. En esta ocasión nos acompañan la doctora Lourdes Galeana de la O del Sistema Nacional de Educación a Distancia, el maestro Alejandro Sánchez Rodríguez de la Dirección General de Recursos Educativos de la Universidad de Colima y por parte de la Secretaría de Turismo, el licenciado Marte Molinar Garibaldi del Programa de Pueblos Mágicos y director de la región Centro Occidente y Corazón de México, es el primer ponente de este ciclo de videoconferencias. A la vez, me permito agradecer a los directivos, profesores y estudiantes que se encuentran en las salas de Tecomán, Manzanillo, Colima, así como a quienes nos acompañan desde las sedes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma del Estado de México, Nodo Periférico de Valle de Bravo, Anuyes, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma del Carmen, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Quintana Roo. Enseguida, le cedo la palabra a la doctora Lourdes Galeana de la O, quien dará una breve descripción del ciclo de videoconferencias. Hola, buenas tardes o buenos días, donde corresponda a todos. Realmente creo que es un momento muy importante y muy emotivo para todos los que hemos participado en el esfuerzo de consolidar una propuesta de educación a distancia a través del Sistema Nacional de Educación a Distancia. Este proyecto prácticamente tiene dos años de diseño y hoy lo vemos ya una realidad concreta. No sin antes, quiero agradecer al licenciado Marte, a Molinar, que realmente aceptó una serie de cabildeos en tratar de estrechar el Sistema Nacional con la Secretaría de Turismo, porque realmente nosotros consideramos que hay mucho capital de conocimiento que se ha estado desarrollando a través de estos años y que es importante compartirlo con la academia, pero también en el seno de los pueblos mágicos. También quisiera agradecerle de manera muy especial al doctor Juan José Contreras, que se encuentra aquí con nosotros y que además de ser el director de Educación Continua, Abierta y a Distancia de la Universidad Autónoma del Estado de México, bueno, es responsable del nodo periférico del CINET en esta instancia académica, pero también, bueno, nos ha dado albergue al nodo central. Y es importante para nosotros que esta primera videoconferencia, pues, se transmita desde aquí. Y mi agradecimiento al señor rector y a usted, doctor, por realmente darnos todas las facilidades para poder enlazar a todas estas universidades. Y además un amplio reconocimiento a todos los representantes que hacen este esfuerzo de enlazar, de divulgar. Con esto iniciamos un proyecto que va a tardar más de un año en tratar de compartir toda la experiencia en que se discuta, en que se analice qué tanto es ser un pueblo mágico, qué tanto esto representa los ideales de nuestro país por conservar, en qué somos buenos en cada uno de los rincones del país y cómo podemos compartir. Entonces, bueno, con esto inauguramos. No es una inauguración realmente que tengamos que celebrarla como a lo que estamos acostumbrados, pero sí en la que nosotros, bueno, nombramos padrino de este ciclo a licenciado Marte Monimar y que nos acompañen. Realmente yo pienso que los productos van a ser muy interesantes para nosotros, además de poder encontrar un modelo, de poder usar estas tecnologías y poder realmente hacer una educación que aparentemente no es formal, pero que sin embargo el compartir experiencias, conocimientos y encontrar resoluciones a las problemáticas que se han dado en cuanto a este programa, nos puede dar realmente una visión de país en el sentido de cómo aprovechar nuestros recursos. Pues muchísimas gracias a todos, que lo disfrutemos y que nos veamos aquí cada vez que se dé una videoconferencia. Muchísimas gracias a todos y pues adelante, a disfrutar. Gracias, doctora Lourdes Galeana de Lau. Bueno, una vez declarada la inauguración del ciclo, procederemos con la primera videoconferencia. Antes de esto, me permitiré hacer mención a un breve currículum del licenciado Marte Molinar Garibaldi. Licenciado en Turismo con especialización en Planeación y Desarrollo del Turismo, egresado de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Posgrados, diploma del tercer ciclo en Economía del Turismo por la Facultad de Economía de la Universidad Ix-Marshell II en Francia. Diplomado sobre Calidad Total en el Turismo por la Universidad de Ottawa y la Universidad Anáhuac. Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos Turísticos por el Fondo Nacional de Estudios y Proyectos FONEP y NAFINSA. Experiencia académica, profesor de nivel licenciatura en la Universidad Anáhuac y en la Universidad Anáhuac del Sur. Experiencia como conferencista, diversos foros, seminarios, talleres y congresos relacionados con la actividad turística. Experiencia laboral, desde 1981 ha trabajado en diferentes cargos dentro de la Secretaría de Turismo, jefe del departamento hasta director general adjunto. Desde el 2003 ocupa el cargo de coordinador de los programas Centros de Playa y en el Corazón de México en la Secretaría de Turismo. Es servidor público de carrera titular desde el 16 de marzo del 2010 y desde el 2001 ha venido estructurando y coordinando el programa Pueblos Mágicos de México. A continuación, le cedo la palabra al licenciado Marte Molinar Garibaldi para que desarrolle su videoconferencia. Adelante. A continuación, le apuntan con el turismo para su desarrollo y agradezco la oportunidad que se me da de abrir este ciclo de conferencias con un tema que se ha considerado ya muy importante dentro de la Secretaría de Turismo, que es precisamente el programa Pueblos Mágicos. Yo quisiera empezar mi plática contextualizando el mandato que nos da el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Turismo respecto al apoyo al desarrollo turístico local, municipal, estatal y regional. Y posteriormente ya adentrarme al tema de los pueblos mágicos, si me lo permiten. El contenido de mi presentación trae un marco referencial. Hablaremos un poco del modelo de trabajo, de la estrategia para apoyar este programa y otros programas de la Secretaría. Hablaré un poco de lo que es el Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos, que es el instrumento operativo que nos da pie y nos da el apoyo financiero precisamente para apoyar todas estas iniciativas locales. Y posteriormente ya ahondaré en lo que es el programa Pueblos Mágicos, con su enfoque, los objetivos, la definición de lo que es un pueblo mágico, sus líneas de acción estratégica, los beneficios que ha traído este programa a las localidades, algunos resultados, datos sobre la inversión y sobre todo plantearme junto con ustedes una pregunta que es, ¿qué sigue con los pueblos mágicos? Y si nos da tiempo, también hablar un poco de la selección para la incorporación de algunas localidades que han venido haciendo fila y que están conformando expediente para poder ser nombrados pueblos mágicos. Si me ayudan con las diapositivas ya a presentarles, por favor. Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su eje relativo a la economía competitiva y generadora de empleos, señala que México deberá ser un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, y también sobre el fomento a la competitividad de las empresas del sector. Aquí quiero que tomen en consideración el tema de diversificación y de competitividad. El programa sectorial de turismo 2007-2012 nos dice también que debemos aprovechar de manera sustentable la vocación y potencial de los recursos naturales y su capacidad para transformarse en oferta competitiva. Para hacer este trabajo de diversificación y para hacer este trabajo de destinos competitivos intervienen dos direcciones generales. La primera es la Dirección General de Programas Regionales y la segunda la Dirección General de Desarrollo de Productos. Cuando hablamos de diversificación es porque en los foros de consulta que dieron cauce al programa sectorial de turismo, siempre se nos manifestó que el turismo de México estaba focalizado en los destinos de playa, en la zona costera, que no había interés por parte del gobierno federal en desarrollar otro tipo de turismo. Y la verdad es que la pechuga del turismo en este país por su clima, por los destinos tan bellísimos que tenemos respecto a los centros de playa, pues la verdad es que esa es nuestra pechuga, esa es nuestra carta de presentación ante el mundo. Sin embargo, es cierto que estábamos cuidando otro aspecto fundamental del turismo, que es el turismo cultural. Este turismo que se da hacia el interior del país, turismo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, que tiene que ver con nuestros valores, con nuestras costumbres y sobre todo con nuestra herencia cultural. Y en nuestro país encontramos definitivamente sitios y ciudades patrimonio de la humanidad, encontramos poblaciones típicas, hoy encontramos rutas de los conventos del siglo XVI, encontramos una ruta que es el camino real tierra adentro, y todo tiene que ver precisamente con estos valores culturales que son potenciales para el desarrollo turístico. Aclaro que no toda la cultura es potencial para el desarrollo turístico. Para eso tenemos que crear condiciones de desarrollo para aprovechar un atractivo natural o un atractivo cultural. Es decir, nuestra función como Secretaría de Turismo es generar condiciones para que el turismo se dé como tal. Entonces, para esto estamos precisamente estas dos direcciones generales, la Dirección General de Programas Regionales y la Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos. Hoy día, en el tema de diversificación, si ustedes se meten al internet, fácil encontrarán que una sola agencia de viajes vende 350 tipos y formas de turismo diferentes. Y las pone a disposición del mercado, porque el mercado también ha ido evolucionando. El mercado exige cada vez más productos, más cuestiones más personalizadas, digamos. Dentro de este marco, la Secretaría tiene como una prioridad apoyar el desarrollo turístico local, municipal, estatal y regional. Y precisamente la estrategia tiene que ver con poner en valor, desarrollar y consolidar esas localidades turísticas apoyando iniciativas locales en base a proyectos que ayuden a fortalecer su capacidad competitiva. Es decir, todos los destinos de este país, los turísticos, o todos los destinos que todavía no son turísticos, tienen ciertas potencialidades. Poner en valor quiere decir crear las condiciones para que un atractivo o una actividad sea visitable turísticamente. Pero no solamente que sea visitable, sino que sea comercializable, porque en estos lugares, en estas empresas, en estos destinos, en todo lo que involucra el turismo, necesariamente hay quien invierte su dinero apostándole a recibir una rentabilidad. Y nosotros lo que hacemos es precisamente buscar qué proyectos dentro de una localidad pueden generar esas inercias que van a permitir que un particular a diez de sus ahorros invierta su dinero y tenga una rentabilidad. Tenemos que buscar que estos mercados emisores, normalmente, cuando hablamos de turismo, pensamos en el turismo del exterior, en que van a venir estadounidenses, canadienses, europeos. Pero les recuerdo que hay un gran mercado nacional que factura más del ochenta por ciento a nivel nacional. Ese es nuestro mercado objetivo en este momento. Por consecuencia, el mercado del exterior vendrá a dejarnos divisas. Pero nosotros buscamos diversificar el producto mexicano atendiendo un segmento de mercado nacional, porque los viajes dentro del país se dan de manera regional. Cuando un destino, cuando una región alcanza un carácter internacional, es precisamente cuando ya está consolidado o en vías de consolidarse. Por eso nuestro mercado nacional es uno de los que estamos tratando de atender principalmente. Y los resultados hoy día de los pueblos mágicos nos dicen precisamente que el mercado en un noventa y tantos por ciento es precisamente nacional. Entonces, estamos procurando impulsar un turismo hacia el interior del país, atendiendo un mercado nacional, segmentando el mercado por lo que se llama turismo cultural, que puede ser en muchas manifestaciones, gastronomía, artesanía, celebraciones religiosas o cívicas, y ahí vamos a empezar a platicar un poco de esto. Y sobre todo lo que queremos es que la inversión pública que viene de los tres niveles de gobierno, porque hemos encontrado una asociación con los gobiernos de los estados y con los gobiernos municipales, pues la verdad lo que a un municipio, a una localidad le va a costar tres pesos, pues hoy le salen uno, aprovechando que presenta un buen proyecto. Adelante, por favor. Todo este trabajo, todo este trabajo lo venimos haciendo en destinos o localidades consolidadas. Les estoy hablando de la ciudad de Morelia, de la ciudad de México, de Mazatlán Puerto, de Acapulco, de Ixtapas y Guatanejo, de muchas localidades que están en un escenario internacional del mercado de viajes. Claro que necesitan siempre una renovación. Ustedes saben que un ciclo de vida de un destino turístico, y si no lo saben, ahorita se los digo, alcanzan un crecimiento, un desarrollo, una consolidación, y después vienen al declive. Si nosotros no renovamos, si nosotros no innovamos en el desarrollo turístico, pues estos destinos se pueden venir hacia abajo. Nos ha pasado ya en algunos de ellos. Pero lo que hemos hecho es precisamente venir a apoyar con proyectos detonadores, con proyectos estratégicos que nos van a ayudar a retomar el camino hacia el desarrollo. También tenemos ya localidades que no están en un nivel de crecimiento óptimo, pero que siguen en desarrollo. Y en medio de estas y muchas localidades que hoy le quieren apostar al turismo, encontramos las localidades denominadas Pueblos Mágicos. Es decir, en estos hoy 54 Pueblos Mágicos encontramos localidades en cierne que no tienen todavía habitaciones de hospedaje para poder medir su desarrollo. O encontramos ya los que están muy consolidados, como San Cristóbal de las Casas, que tienen más de 2.000 habitaciones, si no me equivoco. Si me equivoco, ahorita me equivoco. Adelante, por favor. Y lo que nosotros hemos venido trabajando en todo el país es precisamente el tema de la competitividad turística, el tema de la gestión de destinos, el tema de cómo lograr mejores resultados que la media de referencia. Es decir, un destino competitivo es aquel que alcanza al menos el promedio de ocupación hotelera nacional, al menos la rotación de restaurantes en un promedio determinado, el gasto per cápita. Lo que nosotros buscamos para ser competitivos es rebasar los índices promedio que nos da el mercado nacional o el mercado internacional. A nivel nacional, digamos, estamos en un 48% de ocupación hotelera. Los hoteleros siempre dicen que por eso no estamos bien, porque ellos quisieran tener todo el año al 100% sus hoteles, pero un 48% tiene que ver con los promedios que se dan en los picos y valles de las temporadas vacacionales. Si un pueblo mágico supera este promedio, podemos decir que está en términos competitivos, pero si encontramos promedios de ocupación de un 30%, porque hoy día los pueblos mágicos están ocupando principalmente los fines de semana, pues evidentemente estamos siendo poco competitivos o no estamos logrando competitividad. Es precisamente en este sentido que nosotros estamos trabajando. Para ello, evidentemente, hay tecnología. Hay tecnología y nosotros en la Secretaría de Turismo, por ahí del 98, generamos unos cuartos sobre competitividad turística y desarrollo de productos turísticos exitosos. Hay una metodología ya probada, la hemos venido haciendo, repito, en ciudades del interior del país, ciudades medias, ciudades patrimonio, en centros de playa, pero también la estamos haciendo en estas localidades que están apuntándole al turismo como una opción de vida y desarrollo. Adelante, por favor. Para esto, lo que necesitamos, pues no solamente es tener buenas ideas, porque nos llegan siempre con muchas propuestas de que en tal localidad, pues tienen un lago, en tal localidad tienen una cascada, en tal localidad tienen un ex convento, tienen una iglesia ancestral, etcétera, etcétera. Eso no es suficiente. Lo que necesitamos son proyectos definidos, proyectos que nos digan esto, esta rehabilitación del ex convento va a procurar una inercia en la inversión turística, en el desarrollo turístico va a generar flujos, etcétera. Y para eso nosotros tenemos un instrumento operativo que es el convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos. Aquí es donde nosotros aprobamos los proyectos, pero disponemos el dinero. Es decir, hoy día está el convenio de coordinación en razón del presupuesto de egresos de la federación, lo que nos autoriza la Cámara de Diputados vía la Secretaría de Hacienda y vía el presupuesto de egresos de la federación. El año pasado, 2011, alcanzamos un clímax en la reasignación de recursos porque pudimos reasignar 1.750 millones de pesos, cuando en el 2001 empezamos con 90 millones de pesos. Sin embargo, este 2012 estamos repartiendo solamente 1.000 millones de pesos. Tuvimos una reducción sustancial del 42% para apoyar todos estos proyectos. Recibimos o aprobamos en promedio 320 o 350 proyectos que van a todo tipo de localidades, no exclusivamente a los pueblos mágicos, pero de este mismo recurso es de donde sale el recurso para los pueblos mágicos. Entonces, es muy importante que sepan que para poder operar turísticamente un proyecto que se le requiere al gobierno del Estado o que se le requiere a la Secretaría de Turismo, pues necesitamos tenerlo presupuestado. Para esto, existe un comité de evaluación y selección de proyectos. Este comité de evaluación y selección de proyectos analiza las propuestas que vienen a hacer los titulares de turismo, ya habiendo ellos a su vez trabajado con presidentes municipales, viendo sus prioridades, y vienen y nos traen una cartera de proyectos de diferente tamaño. Nos pueden traer un malecón, un centro de convenciones, un mejoramiento integral de una zona turística, un mirador, señalización, cabañas, una serie de cosas que tienen que ver precisamente con la inercia del desarrollo turístico local. Entonces, lo que hace este comité es recomendar los proyectos que se alinean precisamente a nuestros objetivos, a nuestro marco conceptual, a nuestro mandato a través de Internacional de Desarrollo de Gran Sectorial de Turismo, y lo que hacemos es aprobar esos proyectos. De estos mismos proyectos, ya los proyectos problemáticos entran en automático. Esos ya no pasan por el matiz de calificarlo. Como ya eres pueblo mágico, entonces tú ya tienes derecho a tener un recurso. Sin embargo, el recurso que se les proporciona va en función de lo que es capaz de poner el gobierno estatal o de lo que es capaz de poner el gobierno municipal. Si un gobierno estatal, lo máximo que puede poner son 40 millones, pues es lo que la Secretaría estaría en posibilidad de empatarle, 40 millones. Porque normalmente nos vienen peticiones de 250 millones cuando en el propio medio hemos dado 40 millones, 45, 50 millones de millones. O sea, es muy importante que sepan esta mecánica porque esto es lo que nos da curso operativo para poder aterrizar todos estos proyectos que ya no se quedan en idea, que tienen que tener respuesta a unos criterios de selección y sobre todo que tienen que tener atrás un proyecto arquitectónico y un proyecto financiero a lo largo del tiempo. Los proyectos antes nos espantaban porque nos decían, es que yo necesito 60 millones para construir el malecón de Mazatlán, por decir algo. Pero lo que hemos encontrado también como fórmula es que lo podemos hacer paso a paso, etapa por etapa y si hoy hicimos un kilómetro, el próximo año hacemos otro kilómetro y el próximo año hacemos otro kilómetro o lo que se pueda y hemos llegado así a hacer obras muy importantes en el malecón de La Paz, en el malecón de Mazatlán, en el malecón de Puerto Vallarta, que no solamente hacen que la localidad luzca mejor en su imagen urbana, sino que revitalizan económicamente la zona turística donde están estos malecones. Así es que los tipos de proyectos que apoyamos tienen que ver con la infraestructura y los servicios, el mejoramiento de la imagen urbana, el equipamiento turístico, también podemos financiar estudios, programas de excelencia y calidad en los servicios y tiene una suma de proyectos. Todas las fotografías que ustedes ven abajo de esta presentación son proyectos ya concluidos en diferentes lugares del país. Y las líneas de producto que atendemos, si le quieres dar un favor, pues evidentemente tienen que ver con el sol y playa, el turismo cultural, el turismo de naturaleza, el turismo de negocios, el turismo rural, el turismo para todos u otro tipo y formas de turismo. Ahora bien, ya entrando de lleno al tema de los pueblos mágicos, lo primero que tengo que decir es que este es un programa de desarrollo turístico integral que está inscrito también en el programa sectorial 2007-2012 en sus objetivos de desarrollo regional y de oferta competitiva. Es decir, buscamos aprovechar de una manera sustentable el potencial de localidades que tienen atributos culturales y naturales y ver su capacidad para transformarse en producto turístico. Y la oferta competitiva que se enfoca a consolidar lo que ya existe dentro de estas localidades, a enaltecerlo, a revitalizarlo, a rehabilitarlo, o a ponerlo en valor, porque la verdad es que hay tesoros escondidos en algunas localidades que es necesario dar a conocer a todos nosotros. Y la verdad es que esta es una cosa que tiene que ver mucho con nuestros valores y nuestras costumbres. Lo cotidiano de un pueblo resulta extraordinario para un visitante. Lo cotidiano de una localidad resulta extraordinario para un turista que va con ganas de aprender de su propio país, que va con ganas de conocer la música, de conocer la cocina, de conocer las bebidas, de conocer los espacios naturales. Eso es justamente lo que estamos procurando. Y aquí tiene que ver mucho el efecto social del turismo. Si nosotros normalmente nos vamos al tema económico, cuántas divisas, cuánta ocupación, cuánta rentabilidad, pero aquí este trabajo también tiene que ver con el impacto social del turismo, que tiene precisamente que ver con el conocimiento y el aprecio de nuestros valores y tradiciones en estas localidades. Esto también tiene que ver mucho con el respeto hacia nuestros conciudadanos de otras formas de vida de otras regiones. El programa Pueblos Mágicos trae como un primer enfoque el que sean las comunidades receptoras, primero sus prestadores de servicios y luego la sociedad en su conjunto, quienes estén involucrados y participando directamente de las acciones que estamos empujando. Es decir, la participación comunitaria es fundamental para que los proyectos tengan continuidad, para que se haga lo que es mejor para la localidad. Voy a decir algunas situaciones que tal vez me sean mal tomadas en razón de los administradores municipales, pero el periodo de tiempo que tiene un presidente municipal de tres años, donde empieza a aprender en el primer año, en el segundo desarrollo un poco, y en el tercero ya está cerrando su administración y buscando una candidatura a una diputación, a una senaduría, a otra chamba, pues la verdad es que es muy poco. Y la verdad es que un presidente municipal puede llegar con una idea que rompe precisamente con lo que hemos venido a trabajar. Entonces, si ya tenemos prácticamente 11 años de trabajo en el programa Pueblos Mágicos, no puede venir hoy un presidente municipal a decir ahora se van a hacer así las cosas porque, lo digo yo, ¿no? Sino tiene que responder a un programa de desarrollo, tiene que responder a un programa de largo plazo que ya se trabajó con alguna autoridad en su momento, autoridad municipal, autoridad del gobierno del Estado, con esta sociedad precisamente para que los proyectos tengan continuidad. Y ahí tan importante es que nuestros primeros criterios, nuestro primer criterio de admisión para la incorporación de una localidad es que haya una sociedad organizada en un comité Pueblo Mágico o en un comité Pueblo Mágico. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que repetimos muchos proyectos, sin experiencia también de nuestra parte, por no tener una supervisión más amplia, por no tener gente que esté visitando los pueblos con más frecuencia, y de repente ya habíamos hecho una remodelación de una imagen urbana en una zona del casco urbano, y ya habíamos trabajado dos o tres calles, y de repente llegó otro presidente y dijo que eso iba a cambiar, y la inversión se va para abajo, y el avance se va para abajo, y eso lo tenemos que cuidar. Por eso el enfoque es que la participación ciudadana sea fundamental. Ustedes, en algunos términos españoles, seguramente, las universidades españolas ya manejan el término gobernanza, que es alianza de la sociedad con los gobiernos municipales, estatales y federales. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos como enfoque en esta parte del programa Pueblos Mágicos. Después ya tenemos una serie de objetivos, que estructurar oferta turística complementaria y diversificada, aprovechar la singularidad. El criterio número cinco de incorporación dice, La localidad debe contar con un atractivo simbólico. Un atractivo simbólico puede ser una edificación, puede ser una festividad, o puede ser una leyenda, o puede ser un atractivo natural que solamente se da en esa zona. Se les pongo el caso de Bernal. Su atractivo simbólico es la Peña de Bernal. ¿Por qué? Pues es única en el país, no hay otra como ella. Y si ustedes hacen referencia y les gusta el cine y vieron el encuentro cercano al tercer tipo, la Peña de Bernal, hagan de cuenta que es la que salió como imagen de esa película. ¿Por qué? Porque ahí atrás de ellos se reunían los extraterrestres. Ese es el tema de la singularidad. Si ustedes van a Tepoztlán, pues encuentran una pirámide en un cerro, pero además encuentran una leyenda de los OVNIs. Y entonces eso ya la hace atractiva por sí misma. Eso es precisamente el tema de singularidad. Y lo que pedimos es cuál es tu atractivo simbólico. Dime, ¿cuál es el atractivo simbólico? Y se los dejo de tarea. Se van a entretener. Tenemos hoy día muchas localidades que efectivamente tienen el atractivo simbólico. Perfectamente identificable en Taxco. Basílica de Santa Prisca. Feria Nacional de la Plata. Jornadas Alarconianas. Semanas Ante en Taxco. Y además de su mercado de plata, de plata, los aras. Eso es la singularidad. Eso no lo vamos a encontrar en otra localidad que no sea Taxco. En Todos Santos, Baja California Sur. ¿Qué encontramos? Pues encontramos un oasis y una localidad que se encuentra en medio de La Paz y en medio de Los Cabos, de San José del Cabo. O sea, eso es precisamente lo que nosotros denominamos el atractivo simbólico. Y de lo que se trata es que estas localidades, con ese atractivo simbólico, precisamente ya formen parte de una élite. Aunque tengan un atractivo simbólico, si no tienen condiciones para el desarrollo turístico, pues tenemos que trabajar precisamente el tema del desarrollo turístico. Adelante, por favor. Ya les he vuelto a mencionar la palabra poner en valor, poner en valor, poner en valor. Repito, son crear condiciones para que se dé la inversión turística, por un lado, y se dé los flujos de visitantes por el otro, y se pueda comercializar este turismo. ¿Qué buscamos? Pues mayor gasto en beneficio de la comunidad. ¿Qué buscamos? Que se modernicen los negocios turísticos locales. ¿Qué buscamos? Que el turismo local se constituya en una verdadera herramienta del desarrollo económico y social de estas localidades, y que el turismo sea verdaderamente una palanca de desarrollo, o un instrumento de desarrollo, o un factor de desarrollo, o como lo quieran ustedes llamar, pero que tenga la importancia que le dice hoy día la actividad turística en el mundo. ¿Y qué nos encontramos en un principio? Que venían municipios y localidades a pedirnos ser pueblo mágico, y les preguntábamos, ¿y su plan de desarrollo turístico? Pues no tengo. ¿Y su director de turismo? Pues tampoco tengo. Entonces, ¿cómo quieres ser pueblo mágico y apuntarle al desarrollo turístico cuando tú mismo no le estás dando importancia a tener a alguien responsable de esta actividad? Entonces, esas son las cosas que hemos ido encontrando en el camino. Les voy a dedicar aquí más objetivos, que son los clásicos que van a ustedes a escuchar en la literatura, acrecentar flujos turísticos, acrecentar las cuotas de mercados emisores, el aumento de la estancia promedio, el aumento de los turistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí la vamos a dejar y pasamos a qué es el concepto de pueblo mágico. Se los voy a leer porque es que me costó trabajo redactarlo, ¿eh? Y nunca me lo he podido aprender de memoria, ese es el problema. Un pueblo mágico es el reflejo de nuestro México, de lo que nos ha hecho, de lo que somos, y de lo que debemos sentirnos orgullosos. Es su gente, un pueblo que a través del tiempo y ante la modernidad ha sabido conservar, valorar, y defender su herencia histórica, cultural, y la manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible. El pueblo mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historias, hechos trascendentes, cotidianidad, y un fin, magia, que emanan cada una de sus manifestaciones socioculturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. Y aquí pongo el ejemplo doctora de Comala. Comala ya tenía una tradición de ser el pueblo blanco de América. Pero hay una leyenda en base a Juan Rulfo con la novela Pedro Parra. Vine a Comala porque me dijo mi madre que aquí vivía un tal Pedro Parra. Y eso hace la leyenda. Y ustedes van al jardín de Comala, que por cierto ganó el galardón pueblo mágico, y se encuentra en una estatua de Juan Rulfo en el Parque Central. ¿Por qué? Porque ya es un motivo precisamente de lo simbólico que es llegar a Comala. Además de su ponche de granada, además de su café, además de su pan, verdaderamente es un gusto estar en Comala. Bueno, y estos pueblos mágicos tienen que responder a un trabajo metodológico, a un trabajo de tecnología turística que tiene que ver precisamente con las líneas de acción estratégica. Y dividí más o menos las líneas de acción estratégica porque como en estas cuatro hay dinero, es donde se nos han enfocado principalmente las autoridades municipales. En otras se nos enfocan los comités y en otras se nos enfoca el área de turismo que tiene que ver más bien con la capacitación o profesionalización de los prestadores de servicio. Pero en esto que es infraestructura y servicios, que es equipamiento turístico, creación y mejoramiento de sitios de interés turístico, creación y desarrollo de innovación de productos turísticos, es donde está concentrado el recurso que les hemos reasignado a las localidades. Lo que sigue tiene que ver con la profesionalización y la capacitación. Entonces, estamos hablando de elevar la excelencia y calidad de los servicios, estamos hablando de profesionalización con capacitación y cultura turística que debe ser permanente, estamos hablando de la modernización de las pequeñas y medianas empresas y estamos hablando de lo que es hoy día el turismo de naturaleza o lo que en su momento fue la Agenda 21 que tiene que ver precisamente con todo el tema de sustentabilidad. Entonces, estas son líneas de acción estratégica que se ven en un segundo plano, digamos, las primeras cuatro las ven principalmente porque ahí hay recursos y ahí están los proyectos. Hoy están los comités y la actividad turística las vienen trabajando pero con menos intensidad también porque hay menos recursos. Sin embargo, hemos encontrado también la fórmula para que estas actividades que son sumamente importantes porque eso es lo que te da el prestigio a una localidad, la atención personalizada en los servicios turísticos pues las hemos fortalecido. ¿Y qué hicimos? Pues lo que hicimos fue dar dinero también obligadamente para que el tema de profesionalización, capacitación y cultura turística lo atiendan los estados de una manera más intensa. Si el Estado pone 500 mil nosotros le ponemos 500 mil. Si el Estado pone 2 millones nosotros le ponemos 2 millones. Si el Estado pone 5 millones nosotros le ponemos 5 millones exclusivamente para estos temas de capacitación, profesionalización, excelencia y calidad modernización. son temas que además traen una dirección general de desarrollo de la cultura turística en la Secretaría de Turismo. El tema es, dije hace un rato que el enfoque era que participara la comunidad, el tema es que la Secretaría de Turismo no puede ir a todas las localidades, necesita que le toquen la puerta, necesita que le demanden, necesita que le piquen las costillas y le digan aquí tenemos necesidades de capacitación, aquí necesitamos que nos hagas un diagnóstico de necesidades de capacitación porque necesitamos fortalecer eso. Entonces, de repente, quien ya conoce las fórmulas y los caminos nos dice por aquí nos vamos, pero hay quienes no nos toca la puerta precisamente en este sentido. Y esa es una cosa que tienen que saber las autoridades turísticas locales antes que nadie. Las autoridades turísticas locales tienen que saber que existen mecanismos para poder financiar los recursos para poder hacer todo este tema de la profesionalización y capacitación. Pásale, por favor. En el tema de fomento a la inversión lo que hemos visto es que han crecido los negocios turísticos en estas localidades, crecen los flujos turísticos, crecen los restaurantes, hay más cafés internet en estas plazas, más tiendas de artesanías, más empresas que se dedican al desarrollo del tipo de naturaleza, más caro, nopis, más tirolesas, más motos de montaña, más bicicletas de montaña. Sin embargo, y este es un problema para la secretaría, no lo tenemos debidamente cuantificado. Hoy día, la Universidad de Anáhuac nos está haciendo un estudio sobre indicadores de medición precisamente para estos impactos que están teniendo en la localidad. Yo se los puedo contar porque he visitado muchos pueblos y los vine a hacer algunos, me tocó empezar de cero con algunos, pero hoy que van a ver transformada la comunidad, les platico el caso de Real del Monte, Real del Monte hoy nos pide, ya no nos manden gente porque los sábados y los amigos, nosotros vecinos oriundos de Real del Monte ya no tenemos donde estacionar nuestros vehículos, sí, el pan se nos acaba antes del tiempo, entonces, el turismo empieza a tener una agresión hacia la propia comunidad y nos tenemos que cuidar, tenemos la obligación de cuidar eso, ¿por qué? porque van haciendo negocios y negocios y negocios y cuando era una comunidad apacible, confortable, que alguien escogió para ir a visitarla porque era la tranquilidad absoluta de la provincia mexicana, pues hoy día, pensamos y dormimos, se convierte también en aglomeraciones, en tráfico y molestia para los turistas que no se pueden estacionar y molestia para los vecinos que no los dejan sacar sus coches o comprar sus pagas con oportunidad, ¿no? Son problemas que tenemos que solucionar, pero eso es muy importante precisamente también la comunidad porque si hay comunidad que está viendo resultados en sus bolsillos y en su inversión, también hay comunidad que está diciendo ya no me traigas turistas, ya no estoy trajiendo mi pueblo, y siendo que Real del Monte está a hora y media en la Ciudad de México y tenemos un mercado en volumen de la zona conurbana de 22 o 23 millones de visitantes, pues imagínense cómo están esas localidades. Entonces son cosas que tenemos que cuidar y el tema de la mercadoteca integral también se tiene que cuidar porque esto nos puede resultar un arma de dos filos. La mercadoteca integral es vamos a invitar a la gente a que venga a visitarnos cuando estamos listos, y lo que nosotros hicimos con los primeros cuatro temas que les toqué inversión en infraestructura, servicios, imagen urbana, equipamiento turístico, lo que nosotros hicimos fue preparar la casa para la fiesta, arreglar la casa para la fiesta. Ya tenemos la casa en funcionamiento, ya tenemos a los meseros capacitados, ya tenemos a los cocineros que preparan bien los platillos, a los meseros que tienen bien las copas o las aguas o lo que ustedes gusten, bueno, ahora sí invitanos a que nos visiten y entonces por eso está en este orden el tema de las líneas de acción estratégica. No es tanto que se nos ocurrieron, es tanto que llevan un proceso lógico. No era posible cuando Comala inició, Comala tenía siete habitaciones en el 2002 o 2003, ¿sí? Hoy ya tiene 17 hotelesitos, no son hoteles de más de 14, 15 habitaciones, pero ya tiene hoteles, no los tenía al principio, entonces no podíamos hacer mercadotecnia integral ni gran promoción o publicidad porque íbamos a echar a perder el destino. Lo que estamos buscando es que haya precisamente el respaldo de un equipamiento, de una oferta, de un servicio, de un trabajo personalizado que permita a la gente sentirse satisfecho. Y el tema de certificación ambiental pues ahí lo vemos también con las nuevas tecnologías que implementan los hoteles y los restaurantes para ser menos ¿cómo se llama? Contaminantes ante el medio ambiente en su ámbito de competencia. ¿Quieren que haga alguna pausa? Ponemos un video. ¿Este es el primero? si sabes quién es el siguiente. Solicitaría pasarlo ya que es un video muy atractivo. Sí, sí, por favor. Realmente que nos lleve a comprender los distintos campos. Voy a hacer una pequeña pausa y mientras les van a pasar un video así pueden tomar un poco de agua y estirar las piernas. Gracias. 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 Continuamos. Ahora les voy a platicar ya algunos resultados de lo que ha provocado el programa y esto lo denominamos síntomas del éxito y hay que comentar nuevamente que si bien nosotros trabajamos para fortalecemos para fortalecemos nosotros trabajamos para fortalecer la competitividad de los destinos en todo el país también es cierto que el programa se ligó a una imagen y a una frase esta imagen del reguilete y el término pueblos mágicos fue resultado de un análisis focus group por una empresa publicitaria a comercializadora y comercializadora y comercializadora y comercializada y los que se llamaron a la historia y son observadores encontrarán por ahí en los vestigios aztecas una cosa que se llama la rosa de los vientos y esa rosa de los vientos no es más que el reguilete. también que significa precisamente el símbolo de mexicanidad primero la imagen y lo segundo fue la frase pueblos mágicos la verdad es que al escuchar pueblos mágicos y pueblos mágicos y pueblos mágicos mucha gente llamó la atención de mucha gente y mucha gente empezó a preguntar qué es eso y dónde está el programa y cómo sufre el programa y dónde se compra o dónde se ve, etcétera y entonces lo primero que tenemos como éxito es que pueblos mágicos se posiciona como una marca realmente y el resultado ahorita lo van a ver porque hoy día también hay muchos papás del término pueblos mágicos y de este trabajo en segundo lugar, otro síntoma del éxito es que hay un creciente interés de autoridades municipales por obtener recursos ojo, una cosa es obtener recursos y otra cosa es obtener el nombramiento ellos venían porque supieron que el programa pueblos mágicos les podía dar financiamiento para obra pública en materia turística no sabían exactamente bien qué, pero la fórmula de coordinación para la reasignación y apoyo a proyectos funcionó por lo tanto, viene un creciente interés de autoridades después ya viene, entonces cuando los vamos frenando y les decimos, ¿sabes qué? es que dame tu proyecto turístico dicen, ah caray, pues yo pensé que nada más había recursos que no teníamos que presentar proyecto turístico entonces ya viene una atención y un interés manifiesto por el turismo y su desarrollo ya empiezan a preguntarse por qué el turismo ya empiezan a crear direcciones de turismo oficinas de turismo que se van a encargar directamente en las localidades y empiezan a trabajar planes de desarrollo turístico después vienen una serie de solicitudes impresionantes de poder ser el pueblo mágico ya olvídense de que había dinero que había programas, no había programas sino que empieza a haber un desbordamiento de solicitudes por gobernadores por senadores por diputados por empresarios de alto nivel de ingreso por sociedad civil hagan mi pueblo mi pueblo mágico hagan mi pueblo mágico hagan mi pueblo mágico ¿cuál era la razón? pues nada, pero solamente querían que fuera su pueblo mágico entonces lo que hicimos en este momento fue para poder admitir una localidad en este programa necesitamos crear criterios criterios de admisión criterios de incorporación y lo que hoy hicimos fue además de crear esos criterios hoy día son 28 criterios en 8 temas de atención les dijimos tienes que conformar un expediente y ese expediente tiene que atender los 24 criterios pero me tienes que demostrar precisamente que eres turístico o que apuntas a ser turístico y entonces ahí frenamos un poco la solicitud de peticiones para ser pueblo mágico sin embargo la presión hasta ahora no cede la gente quiere que sus que sus pueblos sean pueblo mágico acusan a unos pueblos de que no son los suficientes poderes bonitos para que entren sus pueblos y empieza a darse todavía esta situación de estarnos pidiendo constantemente la señora secretaria recibe peticiones constantes nosotros a través del intermedio y seguimos en la misma inercia los diputados también tienen sus ciclos de trabajo sus periodos de trabajo y cuando se renuevan vienen nuevos diputados solicitándoles que nuevas localidades o localidades con las que tienen interés sean pueblos mágicos llegamos a tener inclusive solicitudes de llámame pueblo mágico aunque no me des recursos dame el nombramiento aunque no me des recursos yo pongo los recursos y eso no lo podemos hacer nosotros tenemos que cuidar el programa tenemos que exigir que se cumpla con los principios del desarrollo turístico y tenemos que cumplir que vigilar que cumplan los criterios de incorporación otro sitio para el éxito es que así como estamos hoy aquí presentes algunos estados algunos países nos han venido solicitando que presentemos el programa pueblos mágicos ha sido tal el impacto del nombre y ha sido tal el correr de voz en voz los beneficios que ha traído el programa que nos piden constantemente participar en foros hoy día su servidor la secretaria de turismo y su servidor estamos teniendo invitaciones a Perú a Bolivia ya en el que mantemos el programa ya hicimos unas fichas técnicas para los españoles ya en otros países están surgiendo nombres que tratan de ser similares a pueblos mágicos pero lo que no saben es lo que yo les acabo de contar a ustedes de que hubo un focus group que hubo un análisis mercantil técnico y hubo un racional para diseñar la imagen y la marca y el resultado de eso no puede ser porque se me ocurre ahora poner un simil en cualquier parte necesitan encontrar y hacer un trabajo diferente aunque la metodología del desarrollo turístico sea la misma entonces esta es una marca en la que están localidades de élite en la que están localidades que tienen que seguir trabajando en el desarrollo turístico inclusive de la presidencia de la república también nos llegan peticiones para poder empujar eso sí en orden pero empujar algunas localidades ya el programa se ha vuelto referente de los comercializadores usadores turísticos ya en algún que hay algún comercializador importante de los Estados Unidos vino a decir que esto es lo que necesitaba el mercado norteamericano ideas innovadoras nuevos productos nuevos destinos donde además la gente ya viene cazando pueblos mágicos ya hay gente nacional que ya visitó cinco diez quince veinte pueblos mágicos y ya tienen puntos de referencia y entonces lo que nosotros buscamos es como una marca de un hotel se va a decir comerciales si vamos a buscar un holiday de gym en la ciudad de León o en la ciudad de México o en la ciudad de Guadalajara o en una ciudad de playa evidentemente estamos buscando el mismo estándar de calidad servicio que las instalaciones mismos servicios mismo personal capacitado eso es lo que tenemos que hacer con esto con pueblos mágicos entonces tiene que ser la marca del turismo mexicano hacia el interior del país un pueblo mágico lo tienes que tener con una receta esto es lo que vas a encontrar por supuesto respetando su singularidad respetando su personalidad respetando su enfoque hacia el tipo del turismo que quiera atender tenemos muchas publicaciones ya México Desconocido ha hecho un gran esfuerzo junto con nosotros nos han apoyado mucho ellos en sus puntos de venta editan 40 mil ejemplares pero están constantemente en su página de internet solicitándoles la información otro síntoma del éxito fue el que al término del sexenio del presidente Fox listo listo Permítanme, eso está bien. Listo. Listo, pueden continuar. Gracias. Decía que al término del sexenio del presidente Fox vino un premio, el premio Innova 16 al diseño de nuevos programas del gobierno federal. Hoy día están incorporadas 54 localidades, lo cual quiere decir que ha habido una gran presión hacia la Secretaría de Turismo porque más pueblos se han aplicado en la realidad a la conformación de su expediente, a sus programas de desarrollo turístico, más gobiernos estatales y locales le han metido al turismo y por tanto nosotros estamos teniendo también más presión y es muy difícil decir el programa se va a cerrar en tantas localidades. La secretaria Guevara en su momento dijo que tal vez el programa podría cerrarse en 52 localidades dado que había 52 semanas y a lo mejor así alguien estaría dispuesto a visitar semana a semana los pueblos mágicos, pero no fue más que una declaración de momento. La verdad de las cosas es que tenemos una gran presión de parte de muchos gobiernos solicitando este tema de poder incorporar más localidades. Eso sí, nosotros nos hemos vuelto más exigentes en el tema de la evaluación de los expedientes. Nos hemos vuelto más exigentes en dos preguntas básicas. La primera es ¿Por qué consideras que tu pueblo es mágico? Y es difícil de responder. Nos van a decir pues porque tengo buena gastronomía, porque mi gente es muy cálida, porque tengo techos de dos aguas y todo, ¿cómo se llama? repellado en cal blanca con el guardafango guinda, está en pedrado mi pueblo. Pero de ahí no se salen. Es difícil contestar la pregunta ¿Por qué considerarías o por qué consideras que tu pueblo es mágico? Y la segunda pregunta de Cajón es dime ¿Cuál es tu atractivo simbólico? Dime ¿Qué te hace diferente o qué te distingue de tal suerte que puedas formar parte de este grupo de trabajo? También las dependencias federales que trabajan con nosotros de la mano están súper encantadas con el programa porque van muy afines a sus propios objetivos son Conaculta y el INAH y la verdad es que ellos también nos han hecho mucho, 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 mucho favor de acoger el programa como suyo de difundirlo como suyo como parte del gobierno federal y de trabajar para el programa. Entonces por ahí ya tenemos publicaciones de Conaculta del INAH referentes a los pueblos mágicos precisamente la semana pasada el director de Ciudades Patrimonio Mundial en México tuvo una conferencia en Colombia se llevó una de las presentaciones de nosotros para poder hablar de los pueblos mágicos precisamente para esto. También el síntoma del éxito es que han venido los gobiernos estatales creando programas de desarrollo turístico paralelos o afines al pueblos mágicos y entonces aquí es donde empezamos con el problema de muchas marcas un mismo producto no puede tener diferentes marcas pero ellos lo consideran que son las antesalas para pasar al programa pueblos mágicos y en Sinaloa crearon un término que se llama pueblos señoriales de Sinaloa donde los reales de Minas San Ignacio, el Rosario Sinaloa de Leiva el fuerte pues traen la inercia de convertirse también en pueblo mágico del Sinaloa el fuerte lo logró en 2009 después en el caso de Morelos pues crearon el programa pueblos con encanto de Morelos hicieron una programación su interés también es pasar al siguiente nivel de pueblos mágicos Tlayacapan lo logró en 2010 aquí es importante mencionar que Tepoztlán por una serie de situaciones de no respeto a los principios del programa sobre todo por tener un exceso de venta de bebidas alcohólicas en el trayecto del centro histórico a la pirámide del Tepoztlán pues un exceso de venta de bebidas de cerveza o de cantaritos y la verdad es que eso viva en detrimento del propio pueblo este el exceso de vendedores ambulantes en la plaza central eso hizo que se les hiciera una recomendación después que se les hiciera una suspensión enderezaron el camino y retomaron el nombramiento también en el 2010 en su oportunidad el gobernador Peña Nieto pásale por favor en su oportunidad también creó los los pueblos más pueblos con encanto del bicentenario y aquí ellos vienen trabajando muy fuerte con unos unos este destinos que también aspiran a ser pueblo mágico este de Metepec tenemos el expediente completo pero hay muchos que forman hoy parte por ejemplo a Culco que dicen que es una maravilla de pueblo que no ha perdido para nada su su idiosincrasia su sus niveles de siempre está allá formando parte de el patrimonio mundial camino real tierra adentro entonces el trabajo ha servido no solamente para pueblos mágicos hoy sirve para otras muchas cosas pero estamos buscándole el tema del desarrollo turístico eso es eso es lo importante eso es verdaderamente el éxito que estamos teniendo y luego la ciudad de México bueno no tiene pueblos pero tiene varios y tiene delegaciones y hoy tienen ellos un programa que se llama también barrios mágicos copiaron la metodología este sacaron una idea y ellos están trabajando este también el tema de barrios mágicos y la idea es en principio la misma revitalizar reconvertir devolver valores a las zonas y la verdad uno pudiera pensar que va a ser difícil en la ciudad de México pero ya traen programas muy definidos temas muy específicos para seguirle dando valor a estas zonas que son necesariamente turísticas por favor si recuerdan hace un momento les presenté un esquema donde decía que primero la Secretaría de Turismo empujó a los gobiernos estatales luego al gobierno municipal para llegar a las localidades turísticas hoy día este sistemita de trabajo se volteó hoy día son las localidades turísticas de los municipios quienes están ejerciendo la presión sobre los gobiernos municipales sobre los gobiernos estatales y la Secretaría de Turismo está tratando de contener hoy día esa es precisamente la inercia que ha provocado este trabajo o sea quiere decir que el programa es bueno que trae resultados dentro de las claves del éxito también es bien importante mencionar esto ya había dicho yo que en el criterio número uno de incorporación pues tiene que estar la conformación de un comité ciudadano y aquí lo que hemos encontrado es que algunos comités traen un personaje que tiene la facilidad de abrir puertas al gobierno municipal y estatal pero también tiene la llave para abrir puertas del lado de la comunidad en general si lo mismo ven al gobernador o ven al presidente municipal que ven al cura o que ven al profesor o al director de la secundaria o de la prepa y ellos están trabajando precisamente en función de favorecer el programa porque favorecen a su comunidad entonces un personaje clave precisamente es el líder en algún momento se le quiso denominar padrino pero padrino o piensa a uno que nos van a dar dinero o alguna otra conceptualización no aquí lo que se trata es encontrar alguien que pueda tocar puertas y que pueda llevar a cabo acciones en favor del programa y si los hay son claves estos personajes porque son los lugares que mejor se han desarrollado turísticamente con el programa la verdad es que hay que nombrarlos yo podría nombrar algunos en el caso de Tapalpa tenemos a Carlos Álvarez del Castillo que es el dueño del periódico El Informador que evidentemente tiene una casa en Tapalpa pero que ha hecho mucho trabajo generar eventos generar fiestas en favor de que Tapalpa se mantenga como se ha planeado que se mantenga en otro caso en Todos Santos Baja California Sur el dueño de Radio Mil el socio mayoritario el señor Fernando Salas pues también ha estado trabajando son personajes que tienen que ver con gobiernos pero también tienen que ver con la comunidad con la comunidad empresarial y con la sociedad en común en Malinalco intervino la señora Tere Guajardo que es la mamá del señor que tiene el programa este de una computadora un gol de una computadora de Televisa por ejemplo este y son gente muy influyente en ambos sentidos y la verdad es que son gente muy proactiva en función de conseguir cosas para el programa no necesariamente dinero no necesariamente dinero facilidades llevar una orquesta sinfónica llevar una obra teatral etcétera para que beneficie al programa evidentemente el éxito también es que los diputados nos han venido dando y autorizando más recursos al convenio de coordinación por supuesto pensando también el programa de pueblos mágicos también ya más especialistas del turismo están trabajando en los pueblos mágicos ya no es empírico ya no es hazle como puedas o vamos haciendo un expediente que resultaba ser una monografía del municipio o del destino del estado ya están enfocándose más al término en términos turísticos a lo que nosotros vamos buscando por supuesto que también los programas de capacitación y profesionalización como el M como el H como los sellos de calidad se han venido incrementando en estas localidades hay casos como el de tequila donde ya ellos mismos empujaron un distintivo que se llama el distintivo T ya para tener una calidad estándar en sus centros de alimentos y bebidas y hoteles etcétera y los beneficios del programa finalmente son son muchos los podemos ver en la parte económica ha habido reconversión de la actividad en algunos destinos ha habido elevación de la plusvalía en terrenos o en fincas donde la obra se da la obra de rehabilitación de imagen urbana la obra de rehabilitación de alguna edificación histórica o donde se va a poner un un nuevo atractivo turístico cultural puede ser una galería puede ser un museo estos estos este como se llama estas fincas estos terrenos alcanzan un nuevo valor por supuesto que hay más turistas hay más gasto porque también hay más número de hoteles no este hay un beneficio social yo les remarqué mucho el tema social porque hay una comunidad unida con un sentimiento de pertenencia y orgullo soy de yo tapalpa lo nombraron pueblo mágico y tuve oportunidad de viajar aquí de vacaciones y con la familia nos tomamos un taxi para que nos llevara de la estación del ferrocarril al tren y dijeron el taxista de manera espontánea estamos apuntándonos para ser pueblo mágico y estamos trabajando muy duro con esto o sea la sociedad toma pertenencia de este programa y se sienten orgullosos por supuesto estamos revalorando el patrimonio cultural un objetivo del turismo es precisamente el conocimiento la cultura transmitirlo es mejor vivirlo en un sitio de interés histórico que leerlo y la verdad es que esto lo estamos provocando y sobre todo tenemos una localidad que está distinguida yo soy pueblo mágico yo me siento orgulloso yo debo participar y en lo físico pues tenemos mucha obra casi todo lo que les he presentado pues ha sido obra de imagen urbana de equipamiento turístico hay mayor valor de los recursos turísticos también recurso no es igual a atractivo atractivo no es igual a producto turístico para poder llegar a producto turístico tenemos que trabajar hay recursos sí o hay atractivos sí pero producto turístico es cuando ya lo podemos comercializar atractivo todavía estamos trabajando en hacerlo visitable y el recurso pues está puro está limpio puede ser una cascada puede ser una montaña puede ser lo que ustedes quieran pero si no tienen las condiciones para hacerse atractivo y si no tienen las condiciones para ser comercializado todavía estamos en cierne en el tema del desarrollo turístico para esta gente entonces aquí les voy a mostrar algunos datos el programa ha recibido 971 millones de pesos en los 10 años que llevamos 2, 4, 6, 8 en los 11 años 971 millones de pesos con este dinero hemos detonado 2,370 millones de pesos es decir ya cuenta este y lo que estamos haciendo ahora con la universidad de agua es precisamente identificar donde están los resultados tangibles de esto si yo se los puedo platicar y ya repito hay más cuartos de hotel hay más negocios de alimentos y bebidas hay más barecitos hay más cafés internet hay más tiendas de artesanías hay más empresas de servicios de naturaleza o de otro índole pero no tenemos forma de medirlo todavía hoy lo estamos tratando de medir la forma parte de los pueblos mágicos 54 localidades si quieres pasarle por favor ya la platiqué y aquí les voy a hacer una observación cuando vino ahí quédate por favor cuando vino el problema con Mezcaltitán con Tepoztlán con Papantla el secretario en su momento Rodolfo Elizondo dijo vamos a hacer una redefinición de la estrategia y él dijo no quería cerrar el programa pero sí quería que tomáramos un nuevo valor de esta membresía y solamente en el 2009 se nombró un solo pueblo mágico más en el 2008 no se nombró la secretaria Guevara llegó en marzo del 2010 empezó a conocer el programa se enamora del programa y sabe que es un programa bondadoso y sabe que es un programa socorrido y se entera de todas las solicitudes que tenemos de demanda para ser incorporados al programa en el 2010 se nombran cinco localidades en el 2011 se nombran 11 en el 2012 se nombran 6 en lo que va de estos 3 meses antes de la veda electoral hasta ese momento ya se habían nombrado 6 más tienen expediente ya completo y actualizado y ¿cómo se llama? dictaminado Papantla y Loreto y tenemos todavía pásale por favor regresa a ti una por favor no me apareció la lámina otra falta una no hay otra sigue una no la traes bueno sigue hay además de Papantla y Loreto que ya están dictaminadas todavía tenemos 14 localidades que ya tienen el expediente completo y que están esperando pasar están esperando pasar por el comité de evaluación y selección de pueblos mágicos o sea seguimos teniendo presión por eso no podemos decir el programa se va a acabar en un número determinado tenemos 2.500 municipios en México aproximado entonces tampoco podemos decir que van a ser 70 o 55 si tenemos que hacer el análisis y tenemos que redimensionar la membresía si yo soy de la idea que una de las cosas que sigue es decantar ya aquellos pueblos que no nos necesitan más que ya están súper consolidados y que ya por sí mismo la hicieron y entonces que se dan su nombramiento a nuevos pueblos o bien que hagamos la evaluación sobre aquellos pueblos que son los menos menos que no están trabajando adecuadamente que no tienen una capacidad de recepción importante que no están haciendo caso a las reglas de juego y que evidentemente traen un rezago total en el tema del programa y entonces podríamos descansar en su momento los de arriba y podríamos descantar los de abajo pero con el fin de reconformar esta membresía de pueblos mágicos esa es una de las propuestas que tenemos hoy día el programa beneficia pásale por favor a cerca de 2 millones 800 mil habitantes de digamos la población municipal impactada y una población local directa de 840 mil habitantes si la verdad es que estamos hablando de ya un buen número de 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 con nacionales que son beneficiados por los flujos turísticos que están llegando a esta parte en el 2011 todavía teníamos registrados 48 pueblos mágicos teníamos una oferta superior a los 700 hoteles con casi 13 mil habitaciones yo hice un análisis recientemente y tenemos en las 54 localidades más de 800 hoteles ya con 15 mil 126 habitaciones es decir es importante saber esto porque eso es el valor del pueblo mágico es decir la gente que está llegando a los hoteles es la que nos va a decir qué tan importante es para una localidad entonces estas son estimaciones que hicieron en la secretaría ya el área de información y análisis con datos ya muy concretos datos duros y nos dice que el año pasado tuvimos 3 mil 163 millones de pesos con más o menos un gasto promedio de 700 pesos la concentración es 92% 94% del turismo nacional la estadía es de 1.95 días prácticamente en sábado para domingo o viernes para sábado esos son los datos entonces el gobierno del presidente Calderón el programa ha recibido más del 200 por ciento de apoyo respecto a lo que se había invertido en el sexenio pasado y lo que encontramos hoy día es que lo que encontramos hoy día es que los pueblos mágicos primero están a la vanguardia están en el escenario están en el top mayor de la gente y son más visitables hay más lujos son más atractivos para la inversión no solamente para el turista sino para la inversión son evidentemente singulares son por sus atractivos simbólicos son diversos tienen una una personalidad propia y son localidades que van a ir en expansión que sigue nosotros queremos que el trabajo ya no se concentre en el tema de ladrillos o de cementos o piedras sino que migremos al desarrollo de producto turístico que se redimensione la membresía es decir que ya nos definan hasta aquí vamos a llegar pero que pasemos también del casco urbano hacia los sitios de atracción natural Huasca de Ocampo es una localidad muy pequeña pero su desarrollo turístico se viene dando en sus atractivos naturales y entonces encontramos albergues haciendas cabañas y una serie de cosas que no se concentran en el casco urbano si en los alrededores pero además le dan más valor precisamente a los atractivos de la zona ya en términos de región o de municipio no necesariamente en términos de casco urbano necesitamos seguir creando rutas y circuitos en Mazamitla inicia la Sierra del Tigre en Comala está evidentemente la ruta del café ya con productos muy concretos en Morelos en Tlayacapan y Tepoztlán forman parte de la ruta de Zapata la ruta de los conventos del siglo XVI que además son patrimonio de la humanidad varios estados están con el camino Real Tierra adentro la Secretaría de Turismo sacó las rutas gastronómicas recientemente las rutas de México y en todas estas vamos a encontrar necesariamente o un sitio patrimonio de la humanidad o un pueblo mágico y entonces tenemos que combinar nuevos productos turísticos hay un tema que a mí me interesa mucho que es que se creen también festividades y espectáculos fuera de las fechas civiles o de las fechas religiosas cuando uno llega a las pláticas y cuando uno llega a escuchar a los locales nos avisan que sus principales fiestas son evidentemente Semana Santa Navidad primero de Mayo Día de Muertos Día de la Independencia pero no nos dicen exactamente qué es lo que pueden generar entonces lo que nosotros queremos es que se vayan generando nuevos nuevos productos turísticos que atraigan precisamente a la gente así como se creó en su momento Festival Nacional Cervantino tendrán que crearse otros y quienes han ido a la vanguardia de esta creación de festividades pues está Tapalpa con el Festival de la Luna está Taxco con el Día Nacional de la Nochebuena dicen que es original de ahí y alrededor de ese Festival Nacional de la Nochebuena lo que están creando es un festival de plantas de ornato donde hay vendimia de plantas de ornato de flores de plantas de adornos florales y ese tipo de cosas ya hay quien hizo el Festival de los Pueblos Mágicos en Sinaloa en Sinaloa el fuerte que es el pueblo mágico creó una cosa que se llama Zorrosland porque dicen que ahí hicieron una historia leyenda de que ahí nació el zorro el personaje del zorro que anduvo por ahí por el fuerte Yálamo Sonora entonces hay creatividad hay cosas que hacer todavía para poder ofrecer al público y la verdad es que hay quienes han creado compañías y obras de teatro diversas o festivales de música de Pochotlán tiene una banda infantil que se presenta en el Museo del Virreinato y se presenta ya de una forma muy especial y es un producto turístico más ya no nos tenemos que esperar a la festividad religiosa para poder atraer más gente además de sus pastorelas que hace cada año entonces lo que estamos buscando estamos la necesidad de integrar a las redes de comercialización no todos los pueblos se venden todavía paquete no todos los pueblos mágicos están comercializables y tenemos que trabajar precisamente con los turoperadores y los mayoristas para que vaya conformando los paquetes para que vayan creando los paquetes en turismo no hay otra forma de venderlo más que en paquete independientemente de que sea el internet o de que sea una agencia de viajes ustedes tendrán que decir yo quiero el transporte quiero la alimentación quiero los espectáculos quiero los traslados quiero el guía y todo eso va a un paquete así es que así lo tenemos que hacer y evidentemente tendríamos que hacer la promoción y publicidad y yo por mi parte pues ahí la dejo creo que ya me excedí en los en los tiempos y les agradezco mucho la atención que se sirvan que sirvieron tener si puedo contestarles algunas preguntas con mucho gusto lo haré estoy a sus órdenes en la Secretaría de Turismo aquí está mi correo electrónico y nuevamente muchas gracias por esta oportunidad agradecemos al licenciado Marte Molinar Garibald por su ponencia y daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas la dinámica será la siguiente se podrán hacer tres preguntas por sala iniciando con la Universidad Autónoma de Chihuahua Universidad Autónoma de Nuevo León Universidad Autónoma del Estado de México Nodo Periférico de Valle de Bravo Universidad Autónoma de Chiapas la Universidad Autónoma del Carmen aquí en Colima la Sala de Manzanillo Tecomán y finalizaremos en Colima les recuerdo que se responderá una pregunta a la vez la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene alguna pregunta o comentario no de la Universidad Autónoma de Chihuahua no hay preguntas creemos que estuvo clara la exposición acerca del proyecto para estar un poco más en el contexto y por lo pronto pues sería todo por nuestra parte gracias la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene alguna pregunta o comentario la Universidad Autónoma del Estado de México tiene alguna pregunta o comentario bueno nosotros nada más hacer un comentario realmente creo que con esta exposición nos queda realmente claro lo que es un pueblo marico no nada más como se había mencionado un nombre no todo lo que hay detrás y realmente pues felicitarlo porque creo que usted los conoce todos y todas las anécdotas pues no todos pero sí conozco varias y que realmente pues también yo quisiera hacer aquí un comentario importante de que pues hoy que está usted aquí celebrando con nosotros como nos comentaba 21 años de servicio y que bueno en la Secretaría de Turismo de manera interrumpida compartiendo toda su experiencia pues felicidades y gracias muchas gracias adelante Polima el nodo periférico de Valle de Bravo tiene alguna pregunta o comentario no no tenemos preguntas ni comentarios todo muy claro gracias gracias la Universidad Autónoma de Chiapas tiene alguna pregunta o comentario no ninguna pregunta todo bien la Universidad Autónoma del Carmen tiene alguna pregunta o comentario sí buenas buenas tardes nosotros tenemos una pregunta en la Universidad Autónoma del Carmen tenemos una incubadora de negocios que se dedica a generar proyectos para poder recibir recursos o bien apoyos dentro de estos proyectos encontramos varias zonas que quieren desarrollar proyectos ecoturísticos o bien proyectos turísticos y se nos hace muy interesante el saber que tenemos en México un recurso que puede ser para el apoyo de este tipo de proyectos nuestras dudas son las siguientes con quien nos tendríamos que dirigir directamente en el estado para poder accesar a este tipo de programas ya que en anteriores ocasiones lo hemos hecho pero creo que igual algunas de las autoridades desconocen cómo direccionarse para poder llegar a calificar para este tipo de recursos y dos bajo qué metodología o qué formato se realizan o se desempeñan los planes y proyectos para poder ser evaluados y calificados hay alguna página de internet donde podamos ingresar este proyecto y hablo de un programa similar al de Capital Semilla donde podamos ingresar este proyecto con los documentos requisitos a lo mejor de la sociedad cooperativa o de la persona física que quiere participar dentro de esto mira seguramente la Secretaría de Turismo Estatal la Dirección General de Desarrollo o Dirección General de Desarrollo de Producto Turístico debe tener los enlaces con las dependencias que dan financiamiento y recursos a fondo perdido hay muchas empezando por la Semarnat FONAES el INEGI la Secretaría de Economía ellos dan los recursos precisamente para estas incubadoras de negocios o para ya proyectos muy específicos de temas rurales o de turismo de naturales cada una de estas dependencias tiene reglas de juego particulares lo que sí te aseguro es que debes tener proyecto no una idea de proyecto un proyecto ese proyecto hay que subirlo y hay que verificar los cuestionarios o las reglas de operación de cada una de estas dependencias también hay otras dependencias como FIRA hay varias dentro de la Secretaría de Turismo tienes que dirigirte a la Dirección General de Desarrollo de Productos la Dirección General de Desarrollo de Producto Turístico y ahí hay directores de área que se dedican ya muy particularmente al turismo de negocios al turismo de naturaleza al turismo náutico y deportivo al turismo cultural etcétera y ellos tienen precisamente los enlaces para poder obtener también ese financiamiento a fondo perdido o obtener financiamiento compartido entonces si quieres dirigirte a la Secretaría de Turismo yo te doy la recomendación de que primero te dirijas a tu Secretaría de Turismo Estatal porque todas estas dependencias que mencioné todas tienen una delegación en el Estado a diferencia de nosotros la Secretaría de Turismo su enlace o su coordinación la hace siempre a través del titular de Turismo del Gobierno del Estado Muchas gracias y la segunda pregunta es si existe alguna certificación para poder ser algún asesor o bien capacitador para proyectos turísticos en específico a los que se estaban mencionando o bien para ser algún asesor de cómo no sé ayudar a las poblaciones a que califiquen para ser pueblos mágicos ¿existe algún agente que se dedique en específico para poder dar la asesoría y capacitación a estos lugares? No todavía pero anoto porque yo creo que es importante si tenemos que llevar de la mano a los municipios y no no puede ir no podemos ir ¿qué? 10 a todo el país pues tienen que ir más personas o tenemos que darle una validez a alguien que lo pueda hacer de manera profesional me parece muy buena pregunta y lo voy a tomar como idea ahora para nosotros Ok muchas gracias Buenas tardes se oprime ¿verdad? No ya está Ok buenas tardes también somos parte de la incubadora de negocios de la Universidad de Nueva del Carmen normalmente en nuestro estado CEDICO nos pide ser consultores certificados por la norma CONOCER la norma 5.0 nivel 5 algo así en este momento esta norma CONOCER está fuera del gobierno está fuera de está obsoleta y viene un estándar que a la fecha no sale para el caso ya Melisa había dicho perdón Melisa la señorita que anteriormente le había hecho la pregunta de las certificaciones entiendo que no que no hay y la otra situación es estos cuadernillos sobre la competitividad turística y desarrollo de proyectos turísticos están al alcance como los localizamos porque tenemos en mente ya algunos proyectos por desarrollar entonces si queremos incursionar totalmente y si entiendo la parte que es de parte del gobierno del estado pero si nos apoyamos con toda la información que tienen ustedes estoy segura que vamos a hacer posible que los proyectos sean estén estratégicamente diseñados bien planeados si hay una serie de cuadernos técnicos sobre competitividad desarrollo de productos turísticos eso lo puedes encontrar en la página de sector en la dirección general de desarrollo de producto o en una cosa que se llama el CEDOC centro de documentación de la propia secretaría de turismo pues por mi parte de todo muchísimas gracias perdón si se dificulta este directamente a mi página yo para poder identificar quien tiene esa bibliografía muchas gracias al contrario gracias la sala de tecomán tiene alguna pregunta o comentario si buenas tardes no tenemos preguntas por el momento agradecerle el ponente gracias la sala de colima tiene alguna pregunta o comentario solo una una pregunta buenas buenas tardes mi nombre es Manuel Mondragón se ha mencionado mucho que el canal para llegar a proponer un pueblo mágico es a través de las secretarías de turismo locales pero existe alguna manera en que los la gente los ciudadanos o por ejemplo que visitemos algún pueblo y que nos guste podamos como promoverla o votar por ella sin necesidad de que haya que pasar por toda esta parte lo digo por ejemplo porque en el caso de Jalisco creo porque no lo vi ahí en la en donde en que lo mencionaban hay un pueblo que se llama Tarpa de Allende que tiene pues mucha tradición y se me hace hasta raro pues que no esté considerado como un pueblo mágico las reglas de juego son que toda candidatura tiene que estar avalada por la comunidad constituida como comité ciudadano comité pro pueblo mágico de la mano del gobierno municipal y con el aval del gobierno del estado hasta hoy la secretaría de turismo del estado no ha hecho la propuesta formal para que Talpa de Allende sea pueblo mágico tenemos tenemos de cómo se llama concepción de Buenos Aires se llama concepción de los Buenos Aires de Jadisco que tiene su propuesta no el más reciente nombrado fue San Sebastián del Oeste pero no tenemos una propuesta formal para incorporar Talpa bueno pues muchas gracias si no hay más preguntas para finalizar le agradecemos su presencia a la doctora Lourdes Galeana de la O al doctor Juan José Contreras Castillo al maestro Alejandro Sánchez Rodríguez les hacemos un reconocimiento público por el apoyo recibido para el desarrollo de nuestro quinto ciclo de videoconferencias de manera particular también le expresamos nuestro agradecimiento al licenciado Marte Molinar Garibaldi por su apoyo y su valiosa participación a todos los asistentes en cada una de las salas al SOPROMED y al Sistema Nacional de Educación a Distancia a los ingenieros en cada una de las universidades gracias por su apoyo incondicional para la realización de esta sesión se despide de ustedes Ana Victoria Castillo recordándoles que la próxima videoconferencia será el día 9 de mayo a las 12 horas dando inicio ya con nuestro primer pueblo mágico que sería Comala Colima hasta pronto y que tengan buen día gracias muchas gracias 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 gracias